Hola que tal, saludos les habla Omar Rivera desde acá, desde Las Vegas Mi esposa Tadia, les dice hola desde acá también Estamos bien entusiasmados, me encuentro ahora mismo caminando por aquí en las calles de Las Vegas Y miren lo que tengo en las manos, tengo aquí ya el envase de Spring que la compañía nos obsequió a nosotros Como regalo del lanzamiento nuevo de su nuevo sabor ¿Qué es Spring? Spring es una bebida saludable para todas las personas que están haciendo deportes Dentro de las bebidas de deportes, muchos conocemos que existen los Energy Drinks Los Energy Drinks, todos sabemos que las personas que toman, utilizan los Energy Drinks No tienen los beneficios reales, ¿por qué? Porque estas bebidas están cargadas de azúcar, están cargadas de cafeína Y estas bebidas realmente el impacto en energía sostenida es literalmente nulo Singular ha diseñado, ha creado un producto que cae dentro de un nuevo segmento Que se llama energía natural sostenida Las personas quieren la energía sin azúcar, sin cafeína Y Spring tiene aparte de esos dos beneficios Es una bebida que no es carbonatada Es una bebida que hidrata al atleta o la persona que esté buscando estar más activo A través del agua de coco Spring tiene propiedades para ayudar a la recuperación O sea que si tú estás en gimnasio alzando pesas Si estás haciendo, corriendo, si estás corriendo bicicleta Vas a ver que vas a tener no solamente más recuperación Vas a tener más energía, vas a tener más estamina Aparte de hidratar, de darte la estamina De ayudarte a recuperarte Spring te ofrece energía natural sostenida Porque de forma natural aumenta el ATP Obviamente trabaja a nivel celular O sea que nosotros tenemos un producto único en el mercado Y hoy día la compañía ha lanzado un nuevo sabor Y quiero que mi esposa Tavia le lea a ustedes Cuáles son algunas estadísticas que hacen de este producto Único en su clase por su sabor y por la función que ofrece Mi amor, lee esas estadísticas Primero, el sabor de lima limón Es el más popular dentro de las bebidas de deportes Así que nada más con eso tenemos un valor añadido También esta bebida tiene 83% menos azúcar 79% menos calorías 100% más vitamina C Y 100% más vitamina B12 Además de que no tiene nada malo Ningún ingrediente dañino para nuestra salud Como dicen en inglés, no tiene ningún tipo de bad stuff O sea, no es estimulante No contiene azúcar No contiene cafeína Eso es a lo que se quiere referir Así que Con esto quiero dejarles saber a todos ustedes Que cuando tú tienes un producto Único en su clase Exclusivo Producto que el año pasado Quedó dentro de los mejores 5 productos En el mercado de los Estados Unidos Quedó dentro de los mejores 5 productos O sea que Tienes la ventaja De ofrecerle algo A las personas que realmente ellos lo están buscando Todo el mundo quiere la energía Todo el mundo quiere la hidratación Todo el mundo quiere la recuperación La estamina Y muchos beneficios Potasio B12 O sea, yo te puedo decir a ti Que no existe Ahora mismo dentro de nuestra industria De red de mercadeo No existe ningún producto Que tenga estas propiedades Así que Antes de despedir el video Me voy a estar preparando Mi sprint Le voy a decir a mi esposa Que me tome El video aquí Ustedes ven A 12 onzas Ustedes hacen la dilución Lo que hacen es que vienen Abren el paquetito Es un sobrecito ¿Ok? Lo abren Segundito aquí Abres aquí Mira que sencillo Se prepara el sprint Lo diluyes aquí Con el agua Lo meneas Miren que hermoso se ve Miren que hermoso se ve Y Te lo tomas Así que ya saben Si quieres tener un producto único En su clase Spring De Singular Es la única alternativa Que vas a poder tener Para poder tener Energía natural sostenida Energía limpia Energía celular Hidratación a través del agua de coco Tiene glutamina Para la recuperación Después del ejercicio Tiene todos estos beneficios Así que mi esposa Tadia Y yo Nos despedimos desde acá Desde Las Vegas Los queremos mucho Vamos a llegar a Puerto Rico En el día de mañana Vienen cosas nuevas Vamos a estar utilizando El internet La tecnología Para A través del internet La tecnología Todos nosotros que estamos Puerto Rico En Estados Unidos No importa Donde estemos Vamos a estar conectados Y vamos a estar llevando Esta gran información A miles y a miles de personas De cara a que pronto Vamos a estar abriendo Toda Latinoamérica Así que El liderazgo está Estamos preparados Estamos listos Nos hemos preparado Y estamos desarrollando líderes Así que Los queremos mucho Mi esposa Tadia Y yo Nos despedimos desde acá Desde Las Vegas Así que Bye bye Nos vemos pronto Tchau 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 Tchau